Hola, en este tutorial vamos a ver cómo instalar desde la pestaña Tools de la versión escritorio el Web Importer, que como sabéis es la aplicación que nos permite capturar los datos no solamente de cualquier página web, sino también de algunas bases de datos como Scopus, Padme, etc. Para ello solo tenemos que hacer clic en Instalar Web Importer. Cuando hacemos clic ahí, nos lleva a la página de Web Importer dentro del sitio de Mendeley. Si no estuviéramos logueados, tendríamos que hacerlo. Si nos damos cuenta, aquí nos aparece la información para los distintos navegadores y vamos a instalar concretamente el Web Importer para Chrome, que es el de Google. Para ello tenemos que hacer este paso, que es instalar la extensión de Chrome. Cuando nosotros le damos clic ahí, nos sale esta otra ventana y aquí tenemos un botón que nos dice Añadir a Chrome. Le damos a Añadir, le decimos que sí, que queremos instalar en Mendeley Importer. Le decimos Añadir y automáticamente ya nos dice, como vemos por el icono, que ya está instalado. Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a esta página, ya tenemos aquí el botón de Importar a Mendeley, le hacemos clic y ya nos sale la ventanita donde nos muestra cómo capturan los datos de este recurso. Esto es todo y espero haberos ayudado con la instalación bastante sencilla del Web Importer. ¡Gracias!